El día que Randy Johnson abusó de uno de los mejores peloteros que ha pasado por las grandes ligas, Barry Bums, en donde el zurdo lo pasó con una piedra a 99 millas por hora. Para ver este choque de titanes tenemos que viajar más de 20 años atrás, exactamente al domingo 29 de julio del 2001, en un interesante encuentro entre Arizona y San Francisco. Bums jugaba para los gigantes y estaba de cuarto bate y defendiendo el left field. En cambio Johnson fue el lanzador abridor de Arizona y hasta el enfrentamiento con Bums ya había ponchado 249 rivales, faltando todavía más de 60 partidos para que la temporada termine. Antes del enfrentamiento la gran unidad estaba lanzando una joya de partido a pesar de haber permitido dos carreras limpias. Ya tenía 7 entradas lanzadas y 10 ponchados. Ambos caballos ya se habían enfrentado, en la primera entrada Bums le conectó un doble y gracias a esto impulsó una carrera. Después en la tercera y sexta entrada Randy dominó a Bums con par de rodados, uno por primera y otro por tercera. Pero lleguemos al enfrentamiento y observemos como pasó todo esto. Lleguemos a la parte alta de la octava entrada, el juego estaba 2 a 2, sin out, sin corredores en base y el conteo en 3 bolas y 2 strikes. Pero imagínense la enorme tensión que debió haber en este turno, sin dudas un completo choque de titanes. Aquí vemos a Bums muy concentrado en este lanzallamas y Johnson como un león observando su presa, buscando no equivocarse. El zurdo se prepara y baja con la piedra la cual cayó en una zona perfecta del plato, alcanzando las 99 millas por hora. Para así ponchar al mejor bateador en esta temporada y uno de los mejores de todos los tiempos. Aquí podemos ver la reacción de Bums, quien no quedó conforme con la decisión del umpire. Este fue el ponche número 250 de la temporada hasta el momento para Randy, aunque salió sin decisión, y su equipo perdió el juego 4 carreras a 3. Sin duda este ha sido uno de los enfrentamientos más épicos que hemos visto, ya que en ese año 2001, Bums tuvo una temporada de locura. Ya que aparte de ganarse el MVP, disparó la astronómica suma de 73 cuadrangulares en una temporada, sin contar los otros números que acumula en la misma. Y que de Johnson, quien ganó el Saiyong y ponchó la astronómica suma de 372 rivales, sin contar también los otros extraordinarios números que acumula en la misma. Y díganme, ¿qué les pareció este enfrentamiento? No se vayan sin dejarme su opinión aquí debajo en los comentarios. Muchas gracias por todo, y que Dios sea bendiciendo sus vidas en todo momento. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el próximo.